Hagan de cuenta esta persona que de pronto recibe una herencia de 30 millones de votos y entonces se siente el nuevo rico y el nuevo rico empieza a despilfarrar no sólo a despilfarrar como es el nuevo rico y tiene mucho dinero no sólo gasta el dinero que tiene o el potencial que tiene lo va despilfarrando porque tiene mucho capital político tiene mucho y lo puede ir despilfarrando y se puede burlar de la gente y puede pelearse con los medios y puede pelearse con las organizaciones civiles declararle la guerra a todo el mundo porque él se siente todopoderoso realmente se siente todopoderoso pero de pronto ah bueno y pide créditos además de además de despilfarrar su dinero le hace saber a todo el mundo que es multimillonario en capital político y pide créditos de capital político y entonces a la hora de pagar esos créditos porque en algún momento en política todo se paga empieza a saber que ya las cuentas no están donde querían al menos perdió 9 millones de votos en la elección del 21 9 millones de votos es una muy buena cantidad una cantidad muy fuerte de votos 10 casi 10 millones de votos es muchísimo es muchísimo se da cuenta en la consulta de los supuestos expresidentes que no tiene la misma capacidad de movilización y entonces le empieza a preocupar imagínense cuando tienen alguna vez habrán tenido mucho dinero o sea o más dinero de lo que pueden alguna vez en la vida hemos tenido dinero dices ahora sí siento que tengo el aguinaldo por ejemplo cuando les toque el aguinaldo dices pues sí siento que tengo mucho dinero y ya de pronto te viene la cuesta de enero y dices bueno no tenía yo tanto no ya se me acabó yo esa desesperación de capital político es la que está empezando a tener López Obrador y él sabe que en política pues como decía José Alfredo Jiménez el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel cuando tú no eres auténtico con la gente y la gente está contigo por interés que regularmente en la política así es es muy difícil mantener las lealtades las mantendrá en su círculo cercano porque está lleno de complicidades pero en torno a la gente como ¿por qué serías leal a alguien que te ha apuñalado por la espalda? ya es una cuestión más pragmática un asunto de decir bueno pues es que no es tan fácil mantener esta farsa de que todo está muy bien una cosa es que te digan que la gasolina está bajando de precio y que está barata o que no ha subido y otra cosa es que te lo creas porque dices pues hasta el más bruto se da cuenta que ni el gas bienestar funcionó ni que los productos de la canasta básica están hasta arriba y entonces ya no hay forma de defender esta madre le cuesta trabajo pues le cuesta mucho trabajo y lo que antes era muy fácil que era defender al presidente ahora se ha vuelto una labor titánica cuando pensamos en cierto momento en los momentos del quiebre uno empieza en estos momentos a pensar que por aquí va esto es lo que es lo que hace ver débil a un presidente débil en términos de salud débil en términos de credibilidad de capital político y empieza un poco también a romperse la unidad en su círculo en su entorno sobre todo porque ven que el hombre ya no va a durar tanto la gente se cuadra con el poder pero cuando empiezan a perder poder y cuando empiezan a vislumbrar que vamos a hacer hacia adelante porque a lo mejor para sus fanáticos López Obrador es un en sus cabecitas fantasiosos es un ser eterno pero cada vez es más difícil de defender lo que está haciendo porque ya suenan a barbaridades ya suenan a un nivel de ridiculez que compromete mucho más allá del presente yo recuerdo que pues si en épocas anteriores hubo gente que defendió a los por ejemplo a los gobiernos priistas sí pero no con tanta vemencia ni con tanto cinismo porque eso ya pesa mucho y también hice este ejercicio de ver qué están diciendo los demás porque puede ser que uno se sesga cuando estás solo de un lado parado solo de un lado te sesgas y dices sí pues es que este Malena muchas gracias por tu patrocinio uno se sesga y dice pues sí a lo mejor Loret de Mola este pues lanzó un pinche misil pero pues es un petardo no funciona o sea conceder el beneficio de la duda y decir qué están diciendo en favor del presidente hace que se llenen los huecos de lo que estás viendo solo de aquí para allá si te pones en los zapatos del otro lado de ver cómo están viendo las cosas de allá para acá entonces sí puedes corroborar si vas caminando en sentido correcto o no esto aunque parezca una locura y una insensatez uno se tiene que preguntar a ver si es cierto que para corroborarlo simplemente para asegurarte que las cosas son así a ver cuánto cuesta el gas bienestar es cierto pues sí resulta que sí es cierto que el gas bienestar es más caro que otros gases ahorita oye y la gasolina este está más cara o más barata vas y lo compruebas cosas tan simples como esa y te das cuenta que hay tantas inconsistencias y tantas mentiras en todo esto que te quieres poner en los zapatos de los otros de cómo lo defenderías imagínense que ustedes fueran uno de estos este youtuberos chayoteros de la 4T y tu misión en la vida sea defender al presidente sé que eso no está en su espectro pero ese ejercicio de cómo defender al presidente es un gran ejercicio un gran ejercicio mental cuando yo daba clases ponía a los alumnos a decir teníamos que ver en una sesión cómo debatir sobre un tema entonces poníamos un tema quienes estén a favor para acá quienes estén en contra o que tengan argumentos a favor argumentos en contra de este tema un tema polémico no sé qué tiene que ver con temas polémicos como las corridas de toros o como la interrupción legal del embarazo una cosa así entonces quiénes están a favor aquí de todos de este lado y quiénes están en contra todos de este lado ya están conformados los equipos bueno ahora se cambian de argumentación los que estaban a favor tienen que argumentar en contra y los que están en contra tienen que argumentar a favor y tienen 10 minutos para encontrar argumentos están batallando contra su propia forma de pensar entonces esa forma de pensar llena los vacíos en su cabeza y genera este esta seguridad o sea abre tu mente y te hace pensar exactamente qué están pensando los otros y cómo se van a mover por qué es muy interesante porque están todo el tiempo tratando de contener sus propios argumentos bueno esto no es algo similar porque pues obviamente los chavos en la escuela son más inteligentes que lo que vamos a ver a continuación pero si es un poco entiendo pues la posición de de estas personas algunos de ellos periodistas o comunicadores que tienen la misión o se alquilan o les pagan para esto y es muy difícil pues es realmente muy complicado tratar de hacer estas cosas sin que tengan consecuencias en el futuro esta es la forma en que algunos comunicadores afines a la 4T intentaron defender lo indefendible el caso del escándalo del hijo del presidente analícenlo con la mente más feria procuren no reírse por favor este pero esto es lo que pasa qué terrible perdón pero no hay nada indebido honestamente si hubiera evidencia más clara sobre un conflicto de interés se destacaría de forma más notoria en el propio reportaje ¿no creen ustedes? la casa no se compró con dinero del erario ni se obtuvo a través de esquemas de corrupción es la casa de su esposa ¿no? quien por su trabajo tiene el derecho de vivir donde como se le dé la gana siempre y cuando se lo pueda costear no estamos hablando de una mansión se enfocaron solamente en hablar del hijo del presidente López Obrador y no se enfocan en darle este ejemplo de que la esposa pues ha trabajado sea lo que sea la forma en que lo haya hecho ha obtenido sus cosas sus propias propiedades por su trabajo y eso no se toca y eso se deja de lado ¿qué quiere decir? que inclusive las personas tanto hombres como mujeres que han usado esta información para atacar a la actual administración llegan a tener un toque misógino en el sentido de que se van más con el personaje que el hombre ese que provee y la mujer no lo puede hacer toda la licitación que hubo fue una licitación transparente que estuvo digamos apegada a toda legalidad y es imposible que haya habido un conflicto de interés entre José Ramón López Beltrán Caroline Adams que ni siquiera trabajan en el gobierno con lo que sucedió con el contrato entonces es verdaderamente absurdo que esto que el reportaje de Loret de Mola que presentó Loret de Mola de mexicanos contra la confusión de Raúl Olmos y otros dos periodistas pues haya puesto esta y haya dado pie y es también inconcebible que en espacios que digamos podrían ser denominados críticos con cierta seriedad como es el de Carmen Aristegui se le haya dado pie a este reportaje en una cosa que era mínima de revisar el contrato y ver si había algún tipo de conflicto de interés y cómo se había dado José Ramón López Beltrán te ofrezco una disculpa José Ramón en la lógica de Loret debiste haber quedado con una prima de tu servidor o mi hermana debí de haberte presentado a una prima o a una hermana porque tú no tenías derecho a conocer a tu señora esposa porque en la lógica de Loret no tenías derecho a enamorarte de una mujer con dinero se va a encabronar mi hermana y mis primas cuando vean este segmento pero lo tenía que decir he investigado hemos investigado a López Obrador y ninguno de nosotros ni nosotros los periodistas o los pseudo periodistas como Carlos Loret de Mola a él al presidente de la república al personaje Andrés Manuel López Obrador le hemos encontrado ni un ápice de corrupción su familia podrá hacer otra cosa pero a él no le hemos encontrado ni un ápice de corrupción imagínense que les toca esto imagínense que este o sea que tienen que trabajar haciendo esto